¡Hey! Bienvenidos de vuelta a este canal Me acaba de llegar un paquete demasiado importante De pronto en las miniaturas ya se dieron una idea Pero escriban abajo en los comentarios que creen que puede llegar a hacer Y vamos ya con este video Bueno y por aquí antes de empezar con el video Les voy a dejar mis redes sociales, por aquí les dejo Twitch Y por aquí les dejo Facebook Para que disfruten un ratico de un buen rato Donde los mancos sacamos momentos muy divertidos Espero se diga tanto Bueno espero no hayan hecho trampa Los que escribieron en el comentario eran micrófono Pero si, realmente es un micrófono Vamos a ver que tal les parece Voy a empezar con el unboxing La verdad, la cámara me llegó hace poquito Es para empezar a hacer los temas en Twitch Llegó hace poquito ¿Qué trae el micrófono? Este es un filtro pop Que se conecta antes para dedicar Como de pronto Producción de líos o malos Como así También trae una esponjilla Que va en el micrófono A ver, yo creo que así nos están disfrutando un poco el unboxing Bueno, así viene la presentación De el micrófono Trae su cable USB Que es muy importante para los streamings Porque si lo hacemos por USB No tenemos el conflicto De pronto CDs o instaladores Que nos pueden complicar Bueno, aquí viene el micrófono Creo que esto es lo más importante Compre este micrófono Marca Titson La verdad Hay que probarlo ahora Cuando le hagamos el testeo Pero es un micrófono Que para lo que promete Es muy, muy, muy económico Viene a 192 por 24 bits Si no estoy mal Y es un micrófono demasiado bueno Pues lo promete Ahora lo vamos a ensayar Vamos a dejar por aquí las cositas Que no las vamos a calgar Y lo dañemos Trae por aquí como Esto es una especie de Sostenedor O algo pues como para sujetarlo Que ahora lo podemos ir instalando En la caja viene como una especie de De cosa De cómo se ve Lo voy a tapar por aquí Creo que no hay ninguna dirección Ni nada Pero queda así el micrófono Entonces Pues promete Para los streamings se ve bonito O sea Hay gente que le gusta más Como más sencillo Y montaí Pero es bien A ver Aquí viene el trípode El trípode O sea Es Bastante fino Es mucho metal Me gusta Es primera vez que lo destapo Realmente no lo había destapado Desde que llegó Me lo estaba guardando Para este streamings Miren aquí el trípode El trípode está bastante bonito La verdad Y muy fino Muy fino Me esperaba algo más de plástico Algo así Y bueno Y aquí viene el sujetador En la caja también tenemos aquí Como una Que no voy a demostrar Porque dije que es Como un regalo Es como algo Como algo así Un regalo que me dan Y en la caja No viene nada más Voy a pasar a hacer el ensamble Voy a dejar un poquito de clips Ahí como ensamblándolo Y espero se divierta Bueno Así quedaría el micrófono Ensamblado totalmente Si quieres saber Cómo suena Cómo se escucha Pásenme por mis redes sociales Facebook y Twitch Abajo en la descripción Dejaré un poquito más del micrófono Para que disfruten Y se enteren un poquito más Dejen su like Y compartan Suerte Chau Chau